Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a los servicios informativos de Alaurin Televisión. Hoy es lunes 3 de noviembre. Comenzamos con los titulares. Estos 69 jóvenes de entre 18 y 29 años van a formar parte durante seis meses de la plantilla del Ayuntamiento de Alaurin el Grande. Llevarán a cabo diferentes proyectos en la localidad. Se trata de una iniciativa enmarcada en el Plan Emplea Joven de la Consejería de Empleo, conjuntamente con el Ayuntamiento de Alaurin el Grande. Como es tradición, en el Día de Todos los Santos, muchas personas de Alaurin y de otras partes de la provincia visitan el Cementerio de San Gaudencio para recordar a los seres queridos que ya no están y dedicarles una oración. Unas inseraciones que por parte de vecinos y ayuntamiento se preparan con mucho cariño para estas jornadas. El pasado viernes finalizó el curso de fauna auxiliar celebrado en el Área de Desarrollo entre el guía 28 de octubre y el 31. Tras recibir una parte teórica, el curso culminó con una clase práctica en el campo, donde los asistentes vivieron de primera mano lo aprendido en las jornadas anteriores. Mañana a partir de las 9 de la mañana tendrá lugar en el Ayuntamiento de Alaurin el Grande, un pleno extraordinario donde se tratarán destacados asuntos relacionados con la localidad. Tras una mala semana, el alaurino recupera la moral ante el Torremolinos. Ayer domingo, 3 a 1 venció a este conjunto en un encuentro en el que mostró su mejor cara. El alaurino Miguel Ángel Angulo ha participado en un concurso a nivel nacional de fisiculturismo y fitness y ha traído bajo el brazo el primer puesto tanto de su categoría como de nivel absoluto. El joven se prepara en la actualidad para participar en un concurso a nivel mundial. Poco a poco también se está convirtiendo en una fiesta ineludible la celebración de Halloween en la localidad. Cada vez son más los vecinos los que la disfrutan, como es el caso de los de la calle Juan Gris, que vivieron una noche muy especial en esta casa del terror. Y comenzamos. Hoy ha tenido lugar la primera toma de contacto de las 69 personas que van a trabajar durante 6 meses en las diferentes áreas del Ayuntamiento de la localidad. Una iniciativa enmarcada en el plan Emplea Joven, que conjuntamente con el consistorio alaurino, ayudarán a estos jóvenes de entre 18 y 29 años a ampliar su currículum y experiencia. Hoy ha tenido lugar la primera toma de contacto de los 69 jóvenes que van a trabajar en el Ayuntamiento de Alaurín el Grande, enmarcado en el plan Emplea Joven. Todos ellos, de entre 18 y 29 años, tendrán la oportunidad de ampliar su experiencia laboral en las diferentes áreas del Ayuntamiento, llevando a cabo diversos proyectos. Es un plan que viene a través de la Consejería de Empleo, junto con el Ayuntamiento de Alaurín el Grande, más de un millón de euros de presupuesto, y van al 50% tanto la Junta Andalucía como el Ayuntamiento de Alaurín el Grande. Como digo, son unos jóvenes que se van a contratar en jornada completa durante seis meses, donde van a poder adquirir experiencia. Este plan Emplea Joven Alaurín el Grande 2014 se divide en diferentes bloques que contemplan importantes actuaciones de interés público. Desde el Ayuntamiento se han preparado una serie de proyectos y bloques de actuación que se ajustan al decreto ley específico, y que son los siguientes. En primer lugar, cuidados asistenciales y prestación del servicio de ayuda a domicilio, es un bloque de trabajo. Después tenemos lo que es revalorización de espacios públicos urbanos, es un proyecto bastante importante. Y aquí podemos destacar lo que es el Parque de la Villa, también las obras de mejora y rehabilitación en el Camino Málaga, y después también destacamos el Parque en la Pedanía de Villafranco del Guadalhorce. Por otro lado, se va a trabajar en lo que es la promoción y desarrollo del comercio y de los productos locales, después promoción y desarrollo cultural. Vamos a trabajar también en lo que es la gestión del agua y de residuos para la concienciación y la mejora en este campo. Y por último, trabajaremos en lo que es la promoción del turismo y del deporte. Una buena noticia tanto para estos jóvenes como para el consistorio, que se muestran muy contentos por la oportunidad que les ofrece a estos jóvenes. Decir que las administraciones debemos de estar para esto, para trabajar codo con codo, y en el día de hoy, pues, felicitarnos todos, tanto la Junta como el Ayuntamiento, por poner en marcha este programa tan importante y que les va a dar la oportunidad a estos 69 jóvenes de poder adentrarse en el mundo laboral y, sobre todo, adquirir esa experiencia tan necesaria. Los nuevos 69 trabajadores del consistorio se mostraban esta mañana muy ilusionados y con ganas de comenzar su nueva andadura. Bueno, las expectativas son de cumplir todo lo que el Ayuntamiento se proponga dentro del programa. Yo estoy dentro del programa deportivo, así que espero realizar las funciones adecuadas para promocionar, sobre todo, el deporte en la localidad de Alaurín y Grande. Bueno, muchas ganas de aprovechar la oportunidad que me ha ofrecido el Ayuntamiento de Alaurín y Grande para trabajar y dar lo máximo de mí. Una oportunidad que no puedo desaprovechar para coger experiencias que vienen siempre muy bien, para crecer profesionalmente. Bueno, pues yo acabé la carrera en julio, entonces la verdad que lo que quiero es aprender competencias sobre lo que es mi carrera y ampliar conocimientos y, sobre todo, pues, si es en el pueblo y colaborando para lo que son nuestros vecinos, pues la verdad que es mucho mejor. Igualmente, desde el Ayuntamiento se pone de relevancia su trabajo y dedicación en cuanto a materia de empleo, que considera fundamental. Este equipo de gobierno está muy preocupado y siempre estamos trabajando por el desempleo en Alaurín, pero sobre todo por el desempleo juvenil, que es uno de los datos que más nos preocupa. Este desempleo juvenil, pues también desde el Ayuntamiento hemos estado haciendo muchos cursos de formación de manera solitaria, municipales, para que nuestros jóvenes, pues, también puedan incluir estos cursos dentro de su currículum. Una importante oportunidad para estos jóvenes que, seguro, les aporta mucha experiencia y conocimientos. Y continuamos. El pasado día aún no se celebra el Día de Todos los Santos y, como es tradición, vecinos de la localidad y venidos de otros puntos de la provincia se acercaron al cementerio de San Gaudencio para visitar a sus seres queridos ya fallecidos. Como cada año, el día 1 de noviembre, los vecinos de Alaurín el Grande acuden al cementerio para recordar de forma especial a sus familiares ya desaparecidos. Y es que se celebra la solemnidad de todos los santos y es una bonita forma de recordar a los seres queridos que ya no están con nosotros. Igualmente, muchos también el día 2 de noviembre, Día de los Difuntos, realizan esta visita. Además de los Alaurinos, hasta Alaurín el Grande llegan vecinos de otros lugares de la provincia cuyos familiares descansan en el cementerio de San Gaudencio. Unas instalaciones que se preparan tanto por parte del Ayuntamiento como de los Alaurinos con mucho cariño para que en este Día para el Recuerdo todo esté en la medida de lo posible, lo bonito que merece. Una jornada triste para muchos que recuerdan con nostalgia a los que ya no están y a los que les dedican una oración o un pensamiento cariñoso. Ahora en estos días esto es, no me veo cómo se pone. Mi madre, de mi padre, de mi suegro, de la familia. ¿Un día para recordar? Grande. Yo vengo a visitar a mi marido, que hace 16 años que se murió. Y toda la familia, los hijos, todo. Y yo visito a mi padre, a mi madre, a mis primos, a mis tíos, a todo el mundo. Ya que vengo, a todos. Venimos a ver como natural a todos, a los abuelos, a los tíos, a la familia, a su marido, a todo lo que tenga alguien. Es normal. Mira, esto no se debe de perder porque viene gente de por ahí, que tiene gente aquí. Pero mucha gente dice, bueno, ¿y para qué? Si decimos todo el mundo, ¿para qué? Si me entero se cierra. Muy bonito, muy bonito. Muy limpio, muy condiciones. Todo el mundo entregado a sus familiares ya fallecidos. Pero aquí parece un museo, es precioso. Porque está mi marido aquí, está mi padre, está mi hermano, pero la vida es así. Todo el mundo se dice, muchas flores, el cimiterio está muy bonito. A vivir el día como pueda, y ya está. Y que el año que viene, pues, hasta aquí para venir. Unas jornadas en las que la tradición y fe se unen para recordar a los familiares y amigos ya desaparecidos. El curso sobre fauna auxiliar celebrado la semana pasada en el área de desarrollo finalizó el viernes con una clase práctica. En esta, los asistentes pudieron conocer de primera mano lo aprendido durante las clases teóricas. La fauna auxiliar es una gran desconocida y a su vez aporta innumerables beneficios a la actividad de los agricultores. Dar a conocer las posibilidades que ofrece el buen uso de estos elementos de la naturaleza era uno de los principales objetivos del curso que se impartió la semana pasada en el área de desarrollo durante los días 28, 29, 30 y 31 de octubre. Pues, hasta ahora, pues, lo que hemos visto, sobre todo, es una parte un poco teórica y, bueno, apoyada siempre con ejemplos concretos, pero, bueno, en sala. Entonces, pues, qué mejor que comprobar un poco directamente en el campo lo que hemos visto y ver insectos directamente en el campo, ¿no? Los asistentes pudieron ver en las aulas, durante la parte teórica y a pie de campo en la parte práctica, qué miembros del ecosistema son favorables a los agricultores y qué beneficios traen. Y estamos aquí en el cuarto día del curso, en la finca de nuestro compañero, observando y capturando ejemplares para estudiarlos y para entender cómo se mueven en una finca ecológica como esta, donde hay mucha vegetación y, bueno, eso es interesante para todos los compañeros que están trabajando en este tema de cuidar el suelo y de los minerales y microorganismos. Las abejas que sirven para la polinización o el reciclaje de materia orgánica en el suelo, que sirven como abono, fueron algunos de los temas abordados durante estos días de curso. Asimismo, el control de algunos insectos que pueden crear plagas en algunas circunstancias conocidas como enemigos naturales, también fue un tema en el que los asistentes recibieron formación. Por tanto, el total de horas del curso fue de 14, un curso que ha finalizado con unos grandes resultados y que ha cumplido su fin, sacar el máximo rendimiento a la agricultura de la zona. Y a continuación les informamos de que mañana a partir de las 9 de la mañana se celebrará una sesión plenaria con carácter extraordinario en el Ayuntamiento de Alaurín el Grande. A partir de las 9 de la mañana tendrá lugar en el Ayuntamiento una sesión plenaria extraordinaria en la que tras la aprobación del acta de la sesión anterior se tratará un punto sobre un expediente de adjudicación provisional de la nueva operación de endeudamiento para la cancelación de la deuda pendiente con el Fondo de Financiación de Pago a Proveedores. El tercer y último punto será la aprobación inicial de un expediente de modificación presupuestaria mediante suplemento de crédito. Continuamos con Deportes. Ayer domingo se vio la mejor versión de la Laurino. Tras una semana complicada por los últimos resultados, el equipo de Fernando Porto tumbó altos remolinos y recorta puntos con los equipos que están en la cabeza de la tabla. El conjunto azulillo no solo desplegó el mejor fútbol de la temporada, sino que además contó con el factor suerte que le había dado la espalda en las anteriores jornadas. El gol de Quique en el minuto 22 fue un claro ejemplo. A pesar de empezar con el marcador a favor, el Alaurino mantuvo el ritmo y en el 33 volvió a marcar. Quique fue el encargado de transformar un penalti que Arguello cometió sobre López. El juventud de Torremolinos hasta ahora invicto era incapaz de frenar a los de Fernando Porto y en la segunda mitad encajaron el tercer tanto. Esta vez fue Burgos de tiro cruzado tras un pase de Quique, que se convirtió en el héroe del partido tras esta asistencia y marcar dos goles. Es evidente que cuando las cosas se toman con un compromiso 100% de todos los jugadores y con la actitud que han demostrado y con las ganas de agradar a su afición y de que los fallos que hemos tenido en las semanas pasadas no se van a ocurrir. El juventud de Torremolinos marcó el gol del honor en los últimos minutos, así que al final el resultado fue de 3 a 1. Una victoria que le da mucha moral al equipo, que espera despegar definitivamente tras un inicio de temporada irregular. Lo más importante es que el Torremolinos no se nos fuera a 7 o 9 puntos, pero si es bueno, anímicamente nos va a venir muy bien el resultado. También es cierto que el rincón al pinchar la clasificación arriba se acorta un poquito más. Esto es muy largo, solo va a ir partido a partido. El alaurino es ahora séptimo, pero recorta puntos con la cabeza. Ahora el líder es el Dos Hermanas, que está a 6 puntos, y esta semana el conjunto azulillo visita el campo de la Alameda. El alaurino Miguel Ángel Angulo ha participado recientemente en un concurso de fisio, culturismo y fitness a nivel nacional y ha vuelto a casa con el título de campeón en su categoría y a nivel absoluto. La experiencia es un grado y es un valor que también le ha servido a Miguel Ángel Angulo para traerse para casa el título de campeón en Men's Physique, tanto en su categoría como a nivel absoluto. Salí en mi categoría, que es Men's Physique, en mi talla, que es talla baja, conseguí ganar mi talla y después con el ganador de todas las tallas conseguí ser el campeón absoluto de España, que es el mayor título que haya. Y es que este joven alaurino lleva varios años participando en este tipo de concursos de fisio, culturismo y fitness, a los que empezó acudiendo en niveles regionales, donde solo competían deportistas andaluces. Allí comenzó a ganar sus primeros trofeos a nivel andaluz, donde de ocho competiciones a las que se presentó, ganó siete. En otras ediciones del concurso nacional, sus sienes ya habían rozado la corona de laurel, puesto que había quedado tercero, dos veces segundo y este año ya ha coronado el podio. Pues la verdad que empecé porque por casualidad vi un anuncio de una competición de esta categoría, no sabía de lo que iba, leí un poco en qué consistía, que buscaban un cuerpo desarrollado muscularmente pero no demasiado, definido pero tampoco demasiado y que, digamos, la cara no desentonara mucho, o sea, que fuera un conjunto. Pensé, digo, hostia, ¿y por qué no? Si más o menos puedo encajar por ahí. Y probé y la verdad que empecé y empecé ganando, o sea, que mejor no pudo ir. Angulo también ha participado en torneos europeos, quedando quinto, lo que supone un logro bastante bueno. Mantener un cuerpo como el de Miguel Ángel no es cuestión de un día. Conlleva una preparación y una entrega muy grande, tanto así que de lunes a viernes entrena entre 45 minutos de ejercicio anaeróbico y media hora de cardiovascular, aunque los músculos también necesitan descanso. Es por ello que tres días a la semana nuestro campeón también se relaja. Tras ganar el campeonato español, Miguel Ángel Angulo participará el próximo mes de diciembre en el campeonato a nivel mundial. Y si antes les hemos hablado del Día de Todos los Santos, ahora les hablamos de una nueva fiesta que durante estos días se celebra y cada vez con más implantación en la localidad. Se trata de la noche de Halloween. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en la casa de los muertos. Espero que disfrutéis de una auténtica noche de terror. Así recibían algunos vecinos de la calle Juan Gris a los pequeños que decidían visitar la casa del terror, la vivienda de unos vecinos que en la noche de Halloween sufría una extraña transformación y sus habitantes se convertían en verdaderos personajes de películas de miedo. Zombies, la niña del exorcista, Freddy, el conde Drácula, hacían de anfitriones en esta noche, donde los pequeños sin duda eran los protagonistas, teniendo claro lo que más les gustaba. La mujer está viviente. Me parece una pasada. He ido con mis amigos a todas partes y nos lo hemos pasado muy bien cogiendo caramelos por las calles. Lo que más me ha gustado ha sido lo de la niña del exorcista. Nos lo hemos pasado muy bien y hemos pasado mucho miedo. Me ha encantado lo que ha hecho la niña del exorcista. La mujer la acaba. Una idea que surge con el objetivo precisamente de que los más jóvenes, y como no, también los mayores, se lo pasen bien y disfruten de una actividad diferente. La idea ha ido surgiendo poco a poco. El primer año se fueron cogiendo cosas que teníamos por casa y poco a poco, con la colaboración de nuestra familia y amigos, esto ha ido creciendo y se nos ha ido de las manos ya un poco. Sin duda han pasado una noche de Halloween inolvidable. Seguro ya esperan con ganas la del próximo año. Y a continuación les damos la información del tiempo para mañana en Alaurín, El Grande y la provincia. El tiempo para mañana en la provincia de Málaga traerá consigo precipitaciones generalizadas, con probabilidad de que sean localmente fuertes, persistentes y con tormenta, abriéndose claros por el oeste durante la tarde. Temperaturas en descenso, que en las diurnas del interior llegarán a ser notables. Vientos en general de componente oeste, manteniéndose fuertes con rachas muy fuertes en el litoral y zonas altas del interior y disminuyendo por la tarde. Por otro lado, el tiempo en Alaurín, Le Grande, será de cielos con intervalos nubosos con lluvia por la mañana, desapareciendo esta por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 18 grados de máxima y 12 de mínima. El viento soplará del noroeste a entre 10 y 15 kilómetros hora. Y antes de finalizar, hacemos un repaso de las noticias destacadas en los titulares. Estos 69 jóvenes de entre 18 y 29 años van a formar parte durante seis meses de la plantilla del Ayuntamiento de Alaurín, Le Grande, llevarán a cabo diferentes proyectos en la localidad. Se trata de una iniciativa enmarcada en el Plan Emplea Joven de la Consejería de Empleo, conjuntamente con el Ayuntamiento de Alaurín, Le Grande. Como es tradición, en el Día de Todos los Santos, muchas personas de Alaurín y de otras partes de la provincia visitan el cementerio de San Gaudencio para recordar a los seres queridos que ya no están y dedicarles una oración. Unas inseraciones que por parte de vecinos y ayuntamiento se preparan con mucho cariño para estas jornadas. El pasado viernes finalizó el curso de Fauna Auxiliar celebrado en el Área de Desarrollo entre el guía 28 de octubre y el 31. Tras recibir una parte teórica, el curso culminó con una clase práctica en el campo, donde los asistentes vivieron de primera mano lo aprendido en las jornadas anteriores. Mañana a partir de las 9 de la mañana tendrá lugar en el Ayuntamiento de Alaurín, Le Grande, un pleno extraordinario donde se tratarán destacados asuntos relacionados con la localidad. Tras una mala semana, el Alaurino recupera la moral ante el Torremolinos. Ayer domingo, 3 a 1 venció a este conjunto en un encuentro en el que mostró su mejor cara. El Alaurino Miguel Ángel Angulo ha participado en un concurso a nivel nacional de fisiculturismo y fitness y ha traído bajo el brazo el primer puesto tanto de su categoría como de nivel absoluto. El joven se prepara en la actualidad para participar en un concurso a nivel mundial. Poco a poco también se está convirtiendo en una fiesta ineludible la celebración de Halloween en la localidad. Cada vez son más los vecinos los que la disfrutan, como es el caso de los de la calle Juan Gris, que vivieron una noche muy especial en esta casa del terror. Y ya para finalizar les dejamos con las imágenes del cementerio de San Audencio y de la visita de los Alaurinos a estas instalaciones en el Día de Todos los Santos. Tras el informativo podrán ver el partido del Club Deportivo Alaurino contra el Torremolinos. Ya saben más noticias de su localidad de la página web rtualaurinelgrande.com a través del canal de Alaurin Televisión en Youtube y a través de Twitter, arroba rtualaurin. Les esperamos en una nueva edición de los informativos mañana a partir de las 9 y media de la noche. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!